¡Suscríbete al canal! Las autoridades vienen adelantando acciones que han dado con la captura de varios de estos delincuentes, pero por ser menores de edad han sido dejados en libertad. Actos delictivos muy graves, sin embargo, por muchas razones, las leyes de Colombia permiten que esos muchachos vuelvan a las calles. Habitantes del municipio portuario vienen adelantando protestas por redes sociales y para mañana piensan realizar un plantón en rechazo a la ola de inseguridad que los aqueja.